los detenidos ni al Congreso ni a la Casa Blanca. El informe fue criticado fuertemente por quienes, como esta congresista republicana, piensan que la información obtenida sirvió para evitar otros ataques terroristas. Yo creo que nos ha dado mucha información. Gracias a todo lo que se hizo, no hemos tenido otro 9-11. El senador republicano Marco Rubio opina que el informe es injusto e irresponsable. Que nos han advertido que si este reporte es hecho público,